Estás bienvenida mi amor, Aramahue, Aramahue Esta es una canción especial y una dedicatoria para mi lady, mi baby La que siempre está conmigo, de parte de Enigma, el elemento Mercurio Saben que pasamos por buenas y malas, subidas y bajadas en la relación Pero lo que cuenta y lo que vale es el amor mutual, que no tenemos uno al otro Saben que por eso, siempre tú eres la mía, y hoy así, siempre Oye mujer, tú eres mi guía Lo que tú ves buscando, es hecho lo más guía Pero que el amor, tu gracia, a mi se te nota Y te amo, controla mi fuerte y no lo puedo negar No hagas que nada, te vayas a desilusionar Si en tu alma tú sabes que todo bien saldrá Tú sabes que no puede ser de otra forma No Siempre te amo, girl Tú eres para mí, mi girl Es que nunca me cansó, no Tú eres beautiful, muy hermosa Y siempre te amo, girl Eres para mí, mi girl Oye mujer, yo soy tu man Si tú quien chanta es la que te roba la calma Y tú que ni por la mitad, ya Te represento y voy a ti, mi mujer, bitch Pues hay, nunca has hecho nada que diga que no me amas igual Como estar con quien te ama y tú amas Eso y la vida siempre es muy esencial Tú sabes que no es la forma, no estaría en nada No Siempre te amo, girl Tú eres para mí, mi girl De ti nunca me cansó, no Tú eres beautiful, muy hermosa Y siempre te amo, girl Eres para mí, mi girl De ti nunca me cansó, no Tú eres beautiful, muy hermosa Girl, te amo, girlfriend Y nunca yo me cansó de repetir Te respeto y admiro a tus personas sinceramente Porque siempre te preocupas Y conmigo eres muy atenta Eres parte de mi vida A mí tú eres mi especial Te doy amor y afección Sin duda hay una especial Oye mujer, tú eres ideal Lo que tuve buscando, ese y todo lo más bien De tu muerte y el amor, tu gracia, mis eternos Y damos contra mi suerte y no lo puedo negar No hagas que nada le vaya a desilusionar Y el cuerpo, tú sabes que todo bien saldrá Tú sabes que no puede ser de otra forma, no Siempre te amo, girl Tú eres para mí, mi girl De ti nunca me cansó, no Tú eres beautiful, muy hermosa Y siempre te amo, girl Eres para mí, mi girl De ti nunca me cansó, no Tú eres beautiful y muy hermosa, girl